Si quieren irme, van a ser el perro El churnir mamos hasta que me dolía Hacía free time con el PPM, metió una batería Improvisar me dio en donde hacerlo todos los días Y nunca se quede parar en esta vida mía Más pirra fría, poesía y caligrafía Menos policía, hipocresía y modelo fantasía Más estría, finalidad, sanguiduría Menos fresca con complejo de categoría Más pirra fría, poesía y caligrafía Menos policía, hipocresía y modelo fantasía Más estría, finalidad, sanguiduría Menos fresca con complejo de categoría Yo toco la guitarra y lo vimos a los apurones Porque surgió la fecha pero no estábamos todos acá en pos Estábamos de vacaciones y bueno, estaba todo más o menos de palabra Y empezamos a ensayar el domingo Así que llegamos justo pero bueno, estuvo buena la posibilidad Y se disfrutó Nos conocemos desde hace mucho, la mayoría Y Tachi habló con Ema, se sumó Ema Después hablamos con Luciano, con el bajista Y a último momento lo sumamos a Alexis En las teclados Yo toco la batería Y bueno, me sumé Desde el primer llamado de Tachi No dudé de decirle que sí Y bueno, bien Para mí es algo nuevo El género es algo nuevo Así que bueno, hay que apostar a lo nuevo Y dar una mano a mí Y bueno, ¿cómo fueron los ensayos? Y bueno, fueron medio, muy a poco los ensayos Pero bueno, estuvieron muy buenos Porque la verdad que hacer temas propios de él Ya teníamos una idea Y bueno, lo ensayamos y bueno, salió bien Así que, le dimos para adelante Yo toco el bajo Hablando con Tachi hace un par de semanas Bueno, surgió la posibilidad de este evento Lo cual para mí es algo nuevo Tocar este género Si vengo de otro estilo, digamos Y bueno, siempre abierto a tocar cosas nuevas, digamos Y bueno, no dudé ni un segundo en decirle que sí O sea, los ensayos fueron Tuvimos pocos, digamos Porque yo tampoco vivo acá en Poza Si no estoy en Villa María Pero bueno, tuve la oportunidad de venir De sumarme y bueno, aportar Y la verdad que hacía muchísimo tiempo Que no tocaba acá en Poza Lo disfruté un montón Y bueno, la verdad que felicitar a toda la organización Porque se ve todo muy lindo Muy bien organizado Y gracias a la gente también que se prendió Porque la verdad que está bueno Está bueno este tipo de eventos Culturales sobre todo ¿Qué tipo de género estabas acostumbrado a tocar? ¿Y cómo te llevaste con este? Y yo vengo siempre del rock O sea, siempre, siempre toqué rock Rock o heavy metal, digamos Y es como que esto Tenés que acostumbrarte Son otros tiempos Son otros arreglos Y la verdad que, no, lo disfruté O sea, escuchar un poco de música también O de todo Me ayudó a poder aportar lo que la banda requería Pero bueno Es todo más fácil cuando tenés buenos músicos adentro Y buenos compañeros como son los chicos Que está buenísimo La verdad que estuvo muy bueno Fue muy entretenido Y fue una experiencia muy Muy enriquecedora Porque, bueno Estuvimos poco ensayo Estuvimos una semana Y la verdad que fue investigar A full Durante la semana Cosas nuevas Y bueno Y después conectarnos ahí Con los chicos En los ensayos Ver un poquito de las cosas Antes de ensayar Conectarnos Y bueno La verdad que fue muy enriquecedor Muy enriquecedor Bueno, ¿Cómo es el tema de la improvisación? ¿También pasa con los músicos? ¿O solo la parte del cantante? Sí Improvisamos Improvisamos bastante Nosotros Se nos venían las melodías Veíamos cuáles son las ideas Que podíamos hacer Y ahí íbamos tirando Viendo que podía entrar Que no entraba Y íbamos corrigiendo en el momento Pero bueno Yo creo que ya en el segundo ensayo Ya teníamos todo más o menos armado Y sí Son las cosas Que se nos vienen a la cabeza En el momento Y eso es lo que nosotros Improvisamos Ahí en la sala Niño pequeño Flaco de cordillas Y a manchar sus zapatillas Se lo ve risueño Hoy en día no lo veo Ni en sueño Nah Pero si lo pillan Es por el frío de invierno Creo que ha de cero En su confianza Maza Vive en la calle Pero hace todos sus deberes Hecho a la medida Antes jugaba al 7 Y ahora solo le queda una vida Adornaba a su abuela Casi le rendía de punto Una mujer tan buena Sufradando ese impuesto Entendió que no estaba a gusto Y desde entonces vacila Atrevida fuerte Buscando el mundo Justo A las trompadas Aprendió lecciones Delincuencia temprana Sacó de sus visiones Era solo un nene Ya conoce las versiones No hay edad Para todas esas ambiciones Y la verdad que muy cómodo Por ser la primera vez Tocando en banda Y en vivo Fue todo muy rápido Como decían mis compañeros Hubo poco ensayo Pero la verdad que la fluidez De la banda Al conocernos todos Se dio bastante rápido Así que excelente Bueno Temas nuevos Temas de tu propia autoría ¿Cómo te sentiste presentándolos? No, la verdad que muy bien Eran todos temas propios La mayoría Y bueno A partir de esto Supongo que se vienen cosas nuevas Así que Vamos a darle para adelante Bueno ¿Se llevaron bien en grupo? ¿Cómo fueron los ensayos? No, espectacular Fue medio complicado por ahí Porque algunos de los chicos Viven afuera Y bueno Por cuestiones de tiempo Por ahí se complica Pero La verdad que Gonzalo Martínez De 1984 Studio Nos brindó un lugar Y la verdad que Nos simplificó todo En mi cuaderno Hasta que antes pasa el premio Ya no me sorprendo Respiro y prendo Y el punto está al último tiempo No soy el tren El dolor tiene forma de letras En mi cuaderno En mi cuaderno Y el hecho de no Embró No hay un draft Primera